Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es uno de los dirigentes que más da que hablar a nivel mundial. Veamos lo que piensa cada país de Nicolás Maduro. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la primera reacción que ha tenido de Maduro es de cordialidad y de agradecimiento por sus felicitaciones. En Alemania se ha llegado a decir que Venezuela es un estado mafioso. Nicaragua ha dicho de Maduro que le toca levantar la espada de Bolívar que Chávez le traspasó. En Rusia apoyan a la Venezuela de Maduro ante la destructiva injerencia exterior. El presidente de Ecuador ante las preguntas sobre Maduro dijo que ya tiene suficientes peleas en su país. Corea del Norte ha dicho que apoya a Maduro y llama a cuidar la soberanía en Venezuela. En la dirección de Argentina consideran a Nicolás Maduro un dictador. España, a pesar de ser un gobierno socialista sobre Maduro, dice que condena la destrucción de libertades en Venezuela y exige la liberación de presos políticos. En Bolivia han calificado a Maduro como de hermano. En Italia apoyan a la opositora de Maduro, María Corina Machado. Brasil piensa de Maduro que tiene internacionalmente muchos prejuicios. China ha dicho que con la Venezuela de Maduro tiene una amistad fraterna. En Japón piden libertad en Venezuela y elecciones limpias. República Dominicana sobre la Venezuela de Maduro dicen que tienen que tener mucho cuidado de intervenir sobre los asuntos del país. Entre las opiniones que ha dado la presidencia de Turquía sobre Maduro es que mantenga la cabeza alta y que Turquía no le dejará solo. En Cuba dicen que unidos a la Venezuela de Maduro nadie podrá silenciarlos. En Estados Unidos dicen de Maduro que hasta el momento está cumpliendo su compromiso de elecciones democráticas en Venezuela. Chile, a pesar de ser un gobierno de izquierdas, ha llegado a decir de Maduro que tiene una deriva autoritaria. Israel acusa a Maduro de permitir que Irán use Venezuela para obtener financiación irregular. La Colombia de Petro ha tenido encontronazos con la Venezuela de Maduro a pesar de compartir ideología, por eso a día de hoy busca una paz política. Reino Unido a Maduro ha dicho que tiene que contenerse más. El Vaticano ha dicho de la Venezuela de Maduro que hay que trabajar por la unidad y la paz en el país. El presidente de El Salvador sobre Maduro dijo que a diferencia suya, él fue electo democráticamente. En Francia condenan las acciones de Maduro de poner trabas a la oposición. Adiós. Adiós. Adiós.